El otro día me encontré con esta tijereta en una de mis macetas. En primer lugar podemos ver que se trata de una hembra, debido a que tiene sus fuertículas bastante pequeñas. Otra cosa muy interesante es una de sus formas de defensa, que es soltar un líquido amarillo maloliente de sus glándulas sudoríferas, aunque también usan sus pinzas para el combate cuerpo a cuerpo. Adiós y nos vemos en la próxima.